La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que la guerra comercial desatada por los aranceles de Estados Unidos tendrá consecuencias en el crecimiento mundial, que el PIB global podría sufrir una caída. Así lo afirmó el sábado en la cumbre financiera del G20 en Argentina, donde se reúnen ministros de Economía y presidentes de bancos centrales. Sin duda indica el impacto que tendrá en el PIB, que en el peor de los casos, según las medidas actuales, y sin tener en cuenta los anuncios más recientes, se encuentra en el rango del 0,5% del PIB a nivel mundial. El FMI sigue previendo un crecimiento sólido de 3,9% en la economía mundial en 2019, pero viene advirtiendo sobre el efecto negativo de los aranceles lanzados por Estados Unidos y los recíprocos adoptados por China, la Unión Europea, Canadá o México. El secretario del Tesoro estadounidense, Stephen Nuchin, dijo que su país mantendrá la postura de incrementos de aranceles como estrategia para presionar por una relación más equilibrada con sus socios. Además, se refirió al acuerdo de Estados Unidos con la Unión Europea y dijo que lo firmarán solo si es sin aranceles, sin barreras arancelarias y sin subsidios. En entrevista exclusiva con la France Press, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo que los países europeos están preocupados por una guerra comercial. Hacemos un llamado a la razón a Estados Unidos, a respetar las reglas multilaterales y a respetar a sus aliados. En este tenso contexto, el G20 financiero de Argentina, que finaliza el domingo, podría abordar la parálisis de la Organización Mundial de Comercio.